Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Pues ya estamos en un nuevo miércoles de la bodega y bueno, llegaron muchas cosas muy padres. De hecho, llegaron las nuevas paletas de Kitty que tanto me mencionaban. Llegó también el fijador de cejas de KJ y bueno, varias cosas que les voy a estar mostrando. Así que vamos a empezar, chicos. Recuerden que todos los datos a lo largo del video hacen envíos a cualquier parte de la República, pero cuando son videos recién subidos tardan un poquito en contestar. Les dejo también por aquí en todo el video lo que es el número de WhatsApp para hacer sus pedidos y también las direcciones por si quieren visitarlos, que ellos abren toda esta temporada de lunes a sábado de 10 a 6 y por ejemplo el día 24 van a abrir solamente mediodía, así como el día 31. Así que pues bueno, ya estamos aquí. Miren este, esta que acabo de ver. Es que no sé ni por dónde empezar ahora, chicos. Miren esta monada. Está idéntica a la original, que es la Good Girl de Carolina Herrera. Este es un tamaño medianito. Ya ven que yo tengo la miniatura. Este es medianito. Y este está... ¿En cuánto está, Raúl? En 40 pesos la zapatilla. Y viene en cajita, en una cajita medianita. Miren, está así. Así viene la cajita. Y aparte que viene en roja, la dorada. ¿Y esta será la rosa? ¿O es diferente? Esta de aquí, ¿no sabes? Son diferentes. Bueno, sí creo que es la misma, pero es la rosa. Roja y dorada. Vean. Cualquiera en 40 pesos, chicas. ¡Ay, no manchen! Están padrísimas. Están bien bonitas. Yo creo que me voy a llevar la dorada, porque esa no la tengo en la original. Y también llegaron, de este lado, colecciones para regalo, tipo los originales. Por ejemplo, este otro de Carolina Herrera. Recuerden que estas son inspiraciones. Es muy diferente al clon. Esta, que viene con perfume de bolsillo. ¿Sí? Sí, de zapatilla rosa. ¿Estos en cuánto están? 110. ¿Cualquiera? En 110, chicas. Cualquiera. El perfume es de... Miren, la cremita es de 100 mililitros. El perfume igual. A ver. Déjenme ver este. Vamos a checar. Sí, trae atomizador, miren. Trae atomizador. Mmm, huele rico. Bien, llegó este. Miren, de acá. Igual, cualquiera de los sets que les muestro está en el mismo precio. Llegó este ya. Este es nuevo también, miren. De como la Vievel de Lancome. Miren. Este igual. Son tres nada más, ¿verdad? Estos tres. Tres sets diferentes. La Vievel, este que parece al 212. Y el otro que... Creo que es a un Dior, si no me equivoco. Si no me equivoco, no sé. Vean. También llegaron estas de Bad Bunny. Estas vienen sin marca. ¿Este en cuánto está? 35. En 35 pesos. Ahora, déjenme. Ok, no llegaron muchos. Así que estos se acaban muy rápido porque están a muy buen precio. Así que si les interesa, pues vengan por ellos. Igual zapatillas. Por ahí están, miren. Llegaron muy poquitas cajas. Y miren, van a volar estas de aquí porque están bien padres. Y de este lado tenemos las paletas de Girabella de Hello Kitty. ¿Estas en cuánto están? 130 el dúo. ¿El dúo? ¿Ah, sí? 130. Viene la lila con la melanchito y la rosa con la amarilla. Ah, esta y esta y esta y esta. 130 el dúo, chicas. Miren. Y están bien bonitas. Y me gusta que no traen las sombras esas raras. Qué padre. Y también llegó esta otra. A ver, esta es sin marca. ¿Este en cuánto está? En 60. En 60 pesos. Vean, también está hermosa. Me va a dar un mimiski. Quiero todas. Quiero todas. También llegaron estas de las bichotas. No lloran, mami. Pero le voy a hacer con el acento. Las bichotas no lloran. ¿En cuánto está la de las bichotas? En 60 igual. Cualquiera de las dos modelos. En 60 pesos igual. Estas vienen sin marca. ¿Igual la de Bad Bunny? ¿Me elegiste cuánto? 60. ¿Esta de aquí? Las chiquitas en 35. ¿También la de Bad Bunny? En 35. En 35. Miren, otra de la bichota. En 60 pesotes. Miren, aquí está otra de la bichota. Ay, miren. Y esa trae la de a veces no te cambian por algo mejor. Y ni siquiera por algo más rico. Miren, también trae espejito. También sin marca. Ay, llegó este perfume para cabello con... También de Kitty. Miren. ¿Este en cuánto está? Con aroma a chocolate. En 25 pesos. En 25 pesos y trae brillito. Vean. Van a correr ustedes. Ya las conozco cómo son. Ya las conozco. Mañana van a andar aquí todas. Miren, esta es la de otra 35 de Bad Bunny. ¿Estas qué son? Igual son en sombra de Girabella. De Girabella. ¿Y estas en cuánto? En 40. En 40 de oferta. Son como las de Moira. Le dan un aire a las de Moira, chicas. Es esta verde. Y la rosita. Nada más que te las voy a dejar aquí cerradas. Miren. Ay, casi me endeudo. Miren. Se ven bonitas, vean. Y están de oferta estas dos. ¿Está esta de Harry Potter? ¿Esta en cuánto está? En 140. En 140 pesos, miren. Uy, no. Hay mucho por probar aquí. Vean. Esta. Ah, no. Sí, como que sí. Es Harry Potter. Such a cutie. También sin marca. Órale, qué raro. Están saliendo muchas paletas sin marca, pero muy bonitas. Ahora nada más falta ver la pigmentación. Gracias. También de este lado, chicos. El fijador de cejas de KJ. Ok. No se los he mostrado debido al arduo trabajo que hay, pero les cuento. Viene un pequeñito. Eh, viene un pequeñito. Me gusta porque, eh, ¿este cuánto, en cuánto lo tienes? En 30 pesos. En 30 pesos. Me gusta porque no les deja pegajosa la ceja, no les deja ese efecto pegajoso. Se las peina muy bonito, les da un toque bien natural. El botecito viene pequeñito. A ver, déjenme ver si se los puedo enseñar. No, no me lo enseñas porque. Y ya volvió a llegar todo lo de KJ. La cera, el limpia brochas, el jabón con ácido, tónicos, el gel con aloe. Ay, de hecho creo que ya se está acabando otra vez el gel con aloe. Miren. Así viene. Pequeñito. Para que se lo acaben rápido y no se les ensucie como otros geles para cejas. Esta que es para depilar. Que esta está, ¿en cuánto está esta? 50. En 50 pesos. Esta para depilar. También tienen este jabón. Que parece de M&M's, pero no es de M&M's. De la marca Sultana Rose. Que es un jabón facial. ¿El jabón facial? 15 pesos este de M&M's, miren. Qué bien. Aquí, ¿qué más tenemos? Tienen la piedra volcánica económica de 25 pesos. Les llegaron pestañas, miren. Les llegaron estas de los Simpsons que se ven padrísimas. Vean. Ay, sí, las quiero. Se llama Adorable Big Eyes. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modelos diferentes. Aquí están, miren. ¿En cuánto están estas? En 85. En 85. No, sí me las llevo. Sí me las ando llevando, chicas. Porque están bien bonitas. Ah, aquí hay más, miren. Aquí hay más, miren. De este lado, hay más. Y también volvieron, bueno, las de Hello Kitty, que están en 132. Aquí las tienen todas exhibidas. Miren, también estas con brillitos. Estas son las económicas. ¿En 60? En 60 pesos. Se ven bonitas, ¿eh? Ya tengo por ahí un live en Facebook. Por aquí se los dejo mis redes. Donde les enseño cómo se ven y se ven bastante bien. Estas están espectaculares, chicas. Se ven bien padres. Es que de allá arriba no se ven bien. Miren. Están bien bonitas. Sí me las voy a llevar. Y se las enseño un ratito. De cerquita. Vean. Ah, se ven bien enchinaditas, sí. Están muy padres estas. También les llegaron estos. Miren. De ultramo. Estos traen nada más la pinzita. ¿Estos en cuánto están? En 30 pesos. En 30 pesitos. Siguen teniendo estas que vienen de uno por uno. Vean. Vean. Aquí les llegaron estas que traen el delineador. ¿Estas en cuánto? 55. En 55 pesos. Muy bien. Aquí hay más de estos. Vean. ¿Qué más llegó por ahí? Tienen el set de 80 pesos que se lo están llevando muchos para regalo. Vean. Este de aquí que incluye todo eso por 80 pesos. Son dos diferentes. De este lado estoy viendo que tienen para los ojos. Tienen tintes de color. Cremitas. A ver. Más o menos ahí les voy pasando porque esto no es nuevo. Esto es lo que casi siempre manejan. Pero luego por ahí se me ponen roñosos porque no les enseño. Todo y por cierto me dicen oye ni das precios. Pues no sé si no vean el video o lo vean en silencio. Pero yo digo los precios de todo lo nuevo. Entonces pues no se me pongan tan intensas. Oigan. Les va a dar algo. Les va a hacer mal a su pancita que sean tan corajudas. Siguen teniendo estos de 78 que son muy buenos. Pupilentes siguen teniendo también. ¿Qué más les llegó? A ver este qué es. Este es labial. Lip gloss. Vean. Así. Lip gloss así. Esto es casi todo esto que tienen aquí es de 10 pesos por pieza. O por caja baja el precio de algunas de las cositas de aquí. Que también ya les he mostrado en videos anteriores. Ok. Otra cosa que llegó fueron los jaboncitos. Pero ahora llegaron en un potecito más pequeñito. Miren. Minis jabones. Vean. Vienen más pequeñitos. ¿Y estos en cuánto? Igual 25. 25. ¿Este igual todo esto? Ajá. Lechita despigmentante con extracto de arroz. Exfoliante facial con cáscara de nuez. Todo esto 25. Y lo de arriba. ¿Este qué es? Loción antiacné con caléndula. ¿Igual 25? Sí. ¿Del perfume para cabello ya no tienes? No. ¿Cómo es que está? Ah, ok. No, no hay, chicas. El perfume que les enseñé. Apenas lo van a resucitar. También están ya sacando el de hombre. Vean. Ah, no. Este es para mujer. ¿Cuál hombre? Este es para mujer. Vean. Están sacando más sets. Este igual está. ¿Están igual estos? Raúl. ¿Igual en 110? Ajá. En 110 igual. Llegaron de diferentes modelos. No muchas piezas, miren. Y están sacando más. Aquí, miren. Aquí tienen queratina de Kitty. Este de colores y diferentes aromas. Igual en 25 pesos. Aquí tienen tónico facial. Tónico facial. Este, la verdad, está muy padre el envase y todo, pero no me da confianza. Mil veces los de KJ. Todavía el perfume. Aquí hay más piezas, miren. Todavía el perfumito corporal, pues sí. En lo personal. Este es con feromonas, destellos y este es con aroma a banana. Aquí siguen teniendo. Llegó la mascarilla nuevamente de arcilla. Buenísima, chicas. Se la súper recomiendo. Ah, ¿por qué me la desacomodan aquí? Que se vea bonito el asunto. Y está en 45 pesos. Y es... Ah, no. Mentira. La arcilla. ¿En cuánto tienes la arcilla? Ah, 45. Sí, está en 45, chicas. Y es buenísima para las arruguitas, para las impurezas. Se la súper recomiendo. Tienen la hueverita en 30 pesos. Cualquiera de estas. Pegamento. Paletas. Creo que las nuevas son las que les acabo de mostrar. Sí, así es. Son todas las que les acabo de mostrar las nuevas. Ahí tienen las de la bichota, las de Hello Kitty. No, son todas las nuevas esas, chicas. Tienen hojuelas también. Aquí están las que les enseñé de la bichota. Y de este lado no les ha llegado el lapicito para la ceja. Tienen pura pomada para cejas. Eso es todo. Sigan teniendo esta base que ya les voy a hacer una reseña muy pronto. Fíjense que hasta ahorita para mi piel seca esta es la que me ha funcionado más o menos. Más o menos. Pero pues ya les estaré hablando de eso más a detalle en un próximo video. Aún les quedan un poquito de estos perfumitos que están en cuarenta, Raúl. En treinta y seis pesos. Vienen así como en sachet y huelen bien rico. Estos de aquí y quedan muy poquitos. Miren, así vienen. Son diferentes aromitas y la verdad se los están llevando bastante. Ah, el gel con glitter también de Kitty. También les llegó. Y muchos de estos en diferentes aromas también que van llegando porque para esta fecha se venden muchísimo para vender para regalo. Así que pues corran porque los sets de perfume se acaban muy rápido. Y pues bueno, si quieren ser de los primeros en enterarse les dejo mi Facebook para que vayan a visitarme porque allá hacemos el en vivo antes que el video en YouTube. Así que cualquier cosa pues les dejo los datos en la cajita de descripción. No olviden suscribirse y presionar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y pues yo me despido. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye bye.